que la tiene buggeado esta bien bug este pero me escuchan? si te escucho yo si te escucho tu me escuchan a mi si me esta demasiado bug esto wow y muchas gracias por esas mil treinta entrevistas hola 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 a mi péjenlo intento desbloquearlo El gaelito dimosió la manita ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se traba un buen... No, es que si me da pena agradecerles cuando digo así ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hola Brian Muchas, muchas gracias, chino ¿Me escuchas, Adi? ¿Me escuchas? Ya sí Ay, no puede ser, creo que no funciona Ay, muchas gracias, 500 chino Uy, me escuchas, Adi Uy Uy Hola, hola Ay, muchas gracias Muchas gracias A ver, dejen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por esas Bueno, por esas 1530 y Héctor Gracias por esas 20 estrellitas Muchas gracias Y pues dejen De preguntas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, hola No, chat ¿Qué oso? Es que, o sea Es como en el triunfo En el gimnasio, en el gimnasio En el gimnasio Como luego agradecer a Frid Las... Las... No, hombre, ni supo, tengo que... ¿De acuerdo, Wins? Pero mientras... No, 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 no se escuchan Dejen y les preguntar ¿Qué está pasando? ... ¿Qué pasa? Entonces se me hacer a ver que yo no estoy hablando Hola, hola, hola Güey, pero es que ¿por qué no se escucha? Me está atrasando esto No, no los escucho Sí, 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 te escucho A ver A ver Güey, ¿cómo arreglamos esto? Ey, Wings ¿Me escuchas? Wings, hola, hola Güey, no, pues ya quiero ir a la cara del tambor, ¿no? Wings, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Ya te escucho, ya escucho Ok, ya los escucho A ver, deja que Wings Chance ha de ser eso Ah, vamos a esperar, a ver Sí, si no, pues a disc Creo que él también tiene discord, ¿no? Sí, sí, también tiene discord Ahorita que se mete, ahorita No es que te le caiga A ver, a ver, a ver A ver, qué rayos con él salió ¿Por qué me manda esto? No, ¿por qué? Sí, sabes que se salió Se salió Porque va a reiniciar Ok Puede que ya regresa ¿Me sacó? A ver, ¿qué le de nuevo, Wings? Sí, creo que está buggeando esta cosa, tú, Wings Se está buggeando Bueno, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, tú, Alejandro ¿Qué rollo, Wings? ¿Cuál estás? Eh, hace mucho está buggeado, ¿no? El chat Luego ellos ya buggean ¿Cómo? ¿Cuánto te metiste? ¿Recuerdas? Ajá, esta semana anda bien buggeada Ahorita yo creo que está se soluciona Ahorita tiene que encontrar una solución Sí o sí Sí o sí Uh-huh Vamos a esperar, Mr. Alitas Va, 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 sin problemas ¿Y tú cómo lo desgachas mejor, no? Ya, ya, ya estoy ya mejorcito, ya Ay, me da mucho gusto Dice, Juanchito, que si lo saludas Ah, sí, un saludito, Juanchito Un saludito, bro Justo si le gusta, leí tu comentario Y diga saludito de arriba Hola, ¿cómo estás? Salúdame la body Y te dan saludos El Juanchito Hola, Juanchito Y listo para la F en 10 Sí, cierto, chas Sí, ya andamos Andamos ¿Cuántos life en 10? En 10 días Ya falta poquito Tenemos que ser platino, ¿no? Algo, un platino y algo Sí, platino 1, creo Ajá, un platino 1 A ver, así que me checo Clasificación Platino en el capítulo Este evento hay un total de 3 rondas Para la semana Los 200 mejores dúos de la ronda Pues serán a la ronda 2 Hola, business Acumularán los equipos Acumularán puntos en función De resultados de cada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero sí Ahí sí que sale Cuidado esta cosa Sí, ¿ya me escuchas? Quivo, 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 quivo Sí, ahora sí Me escuchan, me escuchan Sí, sí, sí Quiero el crepollo Wow Sí, a ti te empecé a escuchar así como Como robot Y de repente ya Te dejé de escuchar Ahora y sí No lo escuchaba para nada A la madre Está abullado esta cosa El chat está bien Pero recontrabullado Ando para acá Y para allá Hasta la próxima No lo escuchaba